A esta hora se construye en la ciudad el lápiz más grande del país con materiales reciclables, una actividad que busca ayudar al medio ambiente además de brindar apoyo a la campaña presidencial de Sergio Fajardo. El lápiz es un símbolo mundial de educación y todos sabemos que la educación es el motor de desarrollo fundamental. Solamente con educación podemos transformar una sociedad. Por esa razón vamos a ser el gran papá de los lápices, el superhéroe de los lápices y lo vamos a construir en el Parque Camilo Torres a partir de las 5 de la tarde. Educación es la principal propuesta con la que Sergio Fajardo busca llegar a la Casa de Nariño. Invitamos a todos los barranqueños a que nos acompañen. Vamos a hacer un cierre de campaña el día de hoy a partir de las 5 de la tarde. No vamos a hacer mugre, no vamos a hacer mucho ruido, no vamos a contaminar el planeta, vamos a tratar de descontaminar un poquito más. Somos una campaña decente, no nos gusta ni la izquierda ni la derecha. Vamos es para adelante con Sergio Fajardo presidente. Se espera que en el transcurso de la próxima semana el candidato a la presidencia realice una visita a la ciudad de camino al domingo próximo día de las elecciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!